La Fiscalía del Estado de Jalisco logró que le otorgaran una condena de 32 años de prisión a un sujeto quien mató con un cuchillo a una mujer en un hotel del centro de Zapopan. El hecho ocurrió el 14 de diciembre del 2015 cuando Jorge, o Alex N., de 46 años, se encontraba en dicho hotel donde estuvo ingiriendo por varias horas bebidas alcohólicas. Ahí se quedó de ver con la víctima una mujer de 40 años de edad vecina de la colonia Santa Fe del municipio de Tlajomulco, con quien empezó a discutir, presuntamente porque la mujer se negó a quedarse a dormir con él. Al recibir la negativa, éste la empezó a agredir con un cuchillo de cocina hasta privarla de la vida. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.